Este es un informe especial En este momento se acaba de capturar a un individuo Y un participante más, lo que decía Rina En las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Que estaba robándole piezas a un vehículo Están mandando gente Están mandando gente para quedar Pero aquí está también la seguridad actual Ya los agarran Mire que bueno Al final ojalá que también la seguridad actual se ponga pilas Se podría emitir por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Un sticker para el ingreso de vehículos Y que aquel vehículo que no tiene el sticker no puede entrar Que no pite ¿Cómo que no pite? Como algo de que cuando usted va a pasar Pita, si tiene el registro, el chip Un sticker Que si usted ve que el vehículo no lo tiene, no entra Y que vaya por la parte interna Aquí hay un montón de gente, Ariela Que cuando usted la pone a trámite de revisión De registro Se enojan, aquí cada quien se cree dueño De todo De todo Mire, en este momento se acaba Mucha atención Esta sí es una foto exclusiva Mire Esta sí es una foto exclusiva de HCH En este momento Se acaba de capturar un individuo Y un participante más En las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Que estaba robando piezas a un vehículo Aquí se lo detuvieron Ahí está la policía Ya en el lugar En el lugar Bueno Seguimos con más noticias a esta hora Vámonos Bueno, este Antes de ello Antes de ello Este ¡Gracias!